Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Infamous. Mi nombre es Atox y bueno, en el vídeo anterior hicimos tres misiones para nuestra nueva amiga, entre comillas, Moya. Y bueno, también comenté que no tenía pensado hacer las misiones secundarias para que van saliendo. Pero como ya, como también comenté en su momento, en el vídeo anterior, perdón, nos convendría hacer toda la zona segura que podamos. Porque es que ciertamente el juego es bastante complicado, bastante coñazo, si por toda la zona de la ciudad que andemos hay segadores, o sea, segadores en este caso, o lo que son las bandas, las bandas de cada zona. Así que vamos a ir, aunque se alargue bastante el let's play que estamos haciendo, vamos a ir haciendo las misiones secundarias y las vamos a ir intercambiando con las misiones. Porque es que además, no recuerdo si las misiones se mantienen o se van borrando a medida que van saliendo en más, ¿vale? Y eso tampoco lo quiero yo. Nos está costando Dios y ayuda a atrapar a un segador conductor. ¿Podría reducirlo? ¡Lo necesitamos vivo! Muy bien. Bueno, pues vamos a ver qué tal nos sale. Vamos a poner esto por medio. ¡Sí! Ah, ya ha muerto. Hasta que no me haga bien con los controles, yo ya no sé ni para dónde estoy tirando. ¡No sé! ¡Puta eso! ¡No sé! Está claro que este tío cuerpo a cuerpo Mierda, lo he matado porque le dan la cabeza Pues nada, repetimos la visión, oye Pero no vayas para allá Lo siento, chaval, te has puesto en medio Esto es la misión y yo Al final ha explotado Pero si le he estado dando a los coches para que explotaran No me explotaran a mí en la cara Y la gente viniendo Es que la gente es Gilipollas Lo ve Este coche no puede Estamos jugando en dificultad media, yo no digo nada Ahora, 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 ahora Vale, ya lo hemos derrotado Venga, vamos a Mira que dije, como me maten ¿El conductor dónde está? Dios mío, pero si mirad lo sencilla que es esta misión Vale, 100 puntos de experiencia Vale Vale Anulamos esta misión Y anulamos esta misión, perdón Uno de mis chicos dice que nunca ha visto las calles tan seguras Aún antes de la explosión Tío, ojalá pudiera estar contigo He de conseguir esa esfera del rayo Bueno, vamos a hacer otra misión secundaria Y vamos a ir a por la principal Vale, esperemos que no salgan videos demasiado largos Seis minutos No, yo creo que vamos a ir porque me parece que la misión que viene ahora es larga Vale, así que vamos a intentar ir intercalando las misiones Una misión secundaria, una principal Vale Y si vemos que se nos van acumulando muchas misiones Pues Pues haremos más misiones secundarias Aunque haya que hacer un video solamente Dos o tres secundarias Ya están aquí Gracias, farolas Vamos a ver cómo va el tema de experiencia ¡Oh, joder! No puedo comprar más de esto, ¿no? Ah, sí Pues yo voy a comprar esto, tío Porque es que me la están dando Solo campeón Ah, vale Que los poderes neutrales No requieren de rango de karma A ver 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 si tenemos muy buena punterial la podemos dar Pero no es recomendable Lo mejor Bueno Y más adelante Que conseguimos un poder especial nuevo Si es más fácil darle ¡Eeeh! Dios mío Vale Ahora mismo Como podéis ver en el mapa Estamos en una zona oscura ¿Qué significa? Que no va a haber ninguna fuente de luz ¿Vale? Y aparte La Los enemigos aparecen En manada Vamos a ver O sea Son zonas complicadísimas Y si ya antes Nos estaban matando Y tú imagínate Ahora Y si encima la gente Se pone por medio Ayuda un montón Aquí dentro Con la única electricidad Con la que podemos contar Es con la que llevamos encima Como veis Es lo que os digo Es que aparecen A montón Está muerto Vale Vamos a intentar Pillar a esa ametralladora Por sorpresa Espérate que todavía No hemos aceptado la misión Que es que yo soy subnormal Y vamos a ir hasta allá Para nada Ten más cuidado Eh, voy a Estoy en posición Debería haber una torre De comunicaciones cerca Encuéntrela y recárguela ¿Tiene miedo de perderme? Sin esa torre Estará fuera de juego No puedo permitirlo Ah, mierda Se me nubla la vista Bien Ahora tiene que devolver La electricidad A esta sección De neón El GPS Le indicará Por dónde ir Pero tenga cuidado Hay muchos segadores Operando en la zona Ah Esos tipos Me van a masacrar Apenas puedo ver Y recargar Esa torre Me ha dejado seco Vaya por alto Y procura evitarlos Si tiene que luchar Busque generadores Debe de haber Algunos tejados Va a hacer que me maten A ver Se me ha fijado A las alcantarillas A ver Estos son los generadores A veces siempre nos ayudan Un poquito Mira Ahí tenemos Un ojo Un fragmento Vale Estoy yendo En la dirección opuesta Porque mi sentido Dios mío Por favor Porque mi sentido De la orientación Suele ser soberbio Al igual que mi habilidad Para saltar Vale Así ya Me cago Vale Vale Joder No han hecho venir aquí Para nada A ver Vale Supongo Que lo más seguro Aunque parezca que no Es ir por las vías del tren Aunque en verdad Normalmente lo más seguro Es por los tejados Siempre y cuando Mira No, mira No puedo Mira Al cargarse Estos bichos Hay dos formas La primera Es apuntando Y con mucha suerte Dándole Como ahora Mira O si no la otra Aunque siempre puede venir otro Y volverse a poner la torreta Y la otra solución Es Fundir el mando Hasta que conseguimos esto Vale Que suele ser bastante efectiva Porque mata también A los animus Que hay alrededor Y te evitas Y te evitas de que otro Coja la torreta Vale Sube por favor Vamos a seguir por aquí Si sigue vivo Vale Foder Joder 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 a ver esperámonos vale pero ahora estamos sin vida aquí hay fuentes de electricidad otros ametralladores parece que las regalan vale da igual vamos a ir a nuestro objetivo que es aquí vale y tenemos que hacer básicamente lo mismo que en la última misión que hicimos en el capítulo anterior llegar hasta un... vale estoy dentro lo mismo de antes restapezca el circuito de transformador subterráneo y busque la subestación de destrucción vale pues como ha explicado aquí buenamente esta mujer pues lo mismo que antes vale con la diferencia de que ahora es muy probable que nos den bueno con la diferencia no con la seguridad de que nos den ahora un poder nuevo no 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 ah mira esto comentaba yo en el primer capítulo que caernos al agua nos electrocuta vale genial muy normal vale vamos aquí no hay enemigos de momento vale restablecemos el circuito uh las granadas estas me gustan mucho son bastante útiles para momentos momentos como en el de antes en el que tenemos varios enemigos vale en el que teníamos varios enemigos y en vez de lanzar rayitos como tontos por aquí todo el mundo sigue rajando sobre cómo entregaste esa bomba hasta George habla de eso George fue él quien me llamó me dijo que tenía un paquete muy urgente en su mesa y que tenía que entregarlo así que lo cogí y me largué vale pues dice que nadie más podía entregar lo que tenías que ser tú para empezar era un encargo de mierda me iban a pagar una miseria vale perdón es que el gato ha tirado el mando de la tele y me ha me encantan las granadas eh señores que os ha gustado ofu se ha quedado vale le pasa bastante a menudo que se queda así así pillado vamos a ir consiguiendo experiencia y karma vale como en las zonas estas en las que hay vamos a ir aquí va va Me van a parar Joder, aquí yo vamos a... ¡Hey! Joder Vale, esa sí Y esa es la misma Joder Y este más todavía Bueno, pues seguimos Estas zonas, con esos cargadores que hay ahí Son casi tutoriales para aprender a hacer los poderes Porque esas barreras con las que estábamos antes Tienen electricidad infinita O sea que si nos hubieran matado Hubiera sido muy penoso por mi parte ¡Ofu! El que flota Este señor de aquí tan simpático y que grita tanto Me acaba de matar Porque... Me ha tirado el agua Me ha quitado mucha vida Y en lo que me levantaba Me han matado Sí, ya Te dejaras de tanta cinemática Por favor Lo que te digo Ya se matí Me parecen más o qué No Bueno, pues nada Ya hemos terminado Ya hemos terminado Muy bien, nuevo poder Nueva zona de electricidad restaurada Vale, aunque hayamos restaurado la electricidad en una parte Sigue habiendo... Bastante enemigos Vale Lo que necesitamos es lo que comenté Hace junio Casi todas Lo que necesitamos es ir haciendo zonas seguras Como esta de aquí Vale, así que como llevamos un poco más de 20 minutos Y vamos a hacer una... Sí, gracias Tu karma no varía Bueno Ha variado ligeramente porque he ido capturándolos y todo Pero vamos Sin nada más que robar en el suelo He descubierto por qué los segadores estaban destruyendo las tuberías del agua bajo el puente Si aíslan la red de abastecimiento de agua podrán infectar con su plaga en la ciudad Cualquiera que beba esa porquería se pondrá malo o algo peor Genial Sí, y falta lo mejor Me han llegado informes de que la fuente Smith está contaminada y hay muchas bajas Vaya allí y confirme esta información Luego ya veremos qué hacemos Hola Oye tío, no te vas a creer esto ¿Sabes esas zonas de la ciudad que has estado limpiando? Pues ya no hay delincuencia en ellas Y la gente está pegando carteles con tu cara Hago lo que puedo, Sik No hace falta que me organicen una fiesta Ya lo sé, tío Lo sé Pero os mola bastante Vale, vamos a pasar de esta zona y vamos a ir Joder, es que está muy lejos eso Bueno, vamos a ir para allá Vale, como digo, mira tenemos una misión secundaria aquí Bueno, pues vamos a hacer esta de aquí mismo Uff, esta me parece que es un pequeño coñazo Hay un segador conductor en el parque disfrazado de civil Vale, ¿veis? Así, bueno, así, mira, vamos probando diferentes tipos de misiones para que veáis como son Esta básicamente es ir usando el... Vamos, no meterse por ahí por medio, eso es lo primero Mira, ¿veis? Ahí tenemos Marcado en rojo Ese es el que está disfrazado Vale, así que vamos a ir como quien no quiera la cosa Vale, oh, vale, cabezazo Vale, ¿dónde estás? Vale, me he quedado sin... sin pilas Cargado y listo A ti Mira que me son más cortitas Vale, llevamos 22 minutos Y tenemos otra zona segura Eh, Cole, solo quería decirte que la criminalidad ha bajado Buenas noticias, sigue así hermano Vamos a ir haciendo un poquito el bien Y bueno Y está aquí en el agua ¡Uy, mierda! Mmm, hola, ¿sigues vivo? Vale, como podéis ver, eso pasa también si nos metemos en charla En el charco Y hay enemigos o incluso Civil Hay enemigos o incluso civiles cerca Electrocutamos el agua del charco Y podemos matarlo Vale, cosa Curiosa, lo que pasa es que puede ser Puede ser un problema, porque el karma te baja igual aunque lo hagas indirectamente Bueno Mira, será la voz de Leonard, de Vicenteo La voz en español, por supuesto Bueno, mira, vamos a dejarlo de aquí Vale Vale, grabamos Y nada, como digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo Y... Y... Nada, muchas gracias a todos Y ya está